Desde nuestra hermana República Dominicana llega para contarnos un poquito sobre su vida, su música y sus insomnios. El Q&M de hoy es con el talentoso y carismático Babel Núñez. ¿Para quién cargó mi cruz? Babel Núñez, de la hermana República Dominicana. Así es. Cuéntame un poquito de tu infancia. Bueno, mi infancia fue, yo diría que la que Dios tenía reservada para mí. Fui criado por abuela. Supuestamente, entre comillas, por no tener estudios escolares, pues era analfabeta, pero era una persona muy sabia de vida. Y mi niñez fue una niñez de la zona colonial de la República Dominicana, de Santo Domingo. No tuve a mi mamá y a mi papá presentes porque cada uno estaba, obviamente, ocupado de su vida. ¿Sabes que mientras uno es infante, uno no se da cuenta de cosas? Las cosas simplemente están pasando y tú las vas sufriendo, pero tú no sabes por qué las vas sufriendo. Yo entiendo que la adolescencia es la etapa de atar cabos. Y yo, atando cabos, obviamente, como adolescente, al fin, sí, sentí dolencias, carencias. Pero yo diría que como ser precoz en todo lo que me he propuesto, pues empecé a asumir también eso. Y empecé a practicar como si fuera el jiu-jitsu, que tú usas la fuerza de lo negativo a favor. ¿De niño eras inquieto? ¿Eras tremendito? Totalmente. ¿Eras malvado? Pero claro. O sea, todo el adulto que tú ves con esta tranquilidad fue un demonio de niño. O sea, créeme que sí. Te metías en muchos problemas, pobre. Muchos líos. Tú nomás tienes que... Te voy a dar el dato que yo pasé por seis colegios. Ay, Dios. Y no fue por elección. Y no fue de que porque me mudaba de casa. No, es que ya el año siguiente no lo traiga más. Eso pasa con los que se crían con abuelas. Tú sabes, o sea, son permisivas. Ya le estoy echando la culpa a mi vieja. Sí, ahora se echaron las abuelas. Además, como ya desencarnaron, porque así digo yo, porque lo que uno ama uno no lo entierra, sino que lo siembra. Como ya yo las sembré, ellas no están aquí para defenderse. ¿Alguna de tus abuelitas tuvo que ver con tu amor a la música? ¿De dónde vienes? Las dos. Las dos tuvieron que ver porque aunque ellas no iban detrás de fomentar la música, me daban herramientas para ellas. Nunca lo vieron como algo que yo no podía asumir como oficio. Siempre fueron, de hecho, mi abuela paterna era una poetisa, era una dama, tú sabes, de muy buen decir. Entonces estaba la, entre comillas, analfabeta, que me enseñaba las cosas de cómo ver la vida con amor y con perdón. Mira esta canción, que se llama Canción de Cuna para mi Abuela. No se ha roto todavía, a ver cómo se enciende sin interruptor. Y eso era cuando mi abuela estaba un poquito enfermita ya, ¿no? Y era mi forma de yo calmar eso. Y en la segunda parte le digo, mírame, te doy un bello amanecer. Y entre dos nubes de colores, te doy un mundo de canciones, y me limito ahora a captar tus emociones. Y se me enciende interna, la luz de neón, que quiero darte, la que un día me diste tú. Entonces son canciones, por ejemplo, que nacen, y yo me fui encontrando en eso. Y qué hermosa esa canción, porque aunque la dedicas a tu abuela, que nace de ahí, la gente se ha apropiado y se la ha dedicado. No, 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 no. Imagínate, esa canción la han usado para meterse en amores, para divorciarse, para bautizos. No sé si recuerdas, ¿cuál fue esa primera presentación donde tú dijiste esto es? Claro, cuando lancé mi primera canción que hablaba del barrio decía Paso a paso caminando en el barrio, donde todo es peligro, donde nada es pecado El vecino del frente, la vecina de al lado, borrachosa en la esquina, mujer suela si trago si solo vivo Analizando el retechero que me ha tocado en la mirilla De varios machos que mis pellejos han deseado Y yo veía a la gente haciendo eso ¿Me entiendes? Como estás haciendo tú y yo dije, ah mira, ahora aquí está aprendiendo la cosa Y entonces cuando metí Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado Entonces empecé a jugar con mis influencers Y empecé a flirtear con ese mundo de que podía yo tomar un poco de la música brasileña Un poquito de la Fanny All Star Y ya luego me fui descubriendo y dije, bueno, las influencias son válidas Pero tampoco siempre hay que usarlas Y empecé ya a hacer canciones más puras ¿Cómo describes tu concepto? Yo describo mi concepto como sentipensante O sea, hay mucha gente que diría, no, eso es popfusión ¿Y qué es sentipensante? Una canción que se hace desde el punto de vista creativo, pensante Pero que tiene obviamente que involucrar e incluir el sentimiento de una manera absoluta Si no existe ese sentimiento, pues el pensamiento no tiene validez Como cuando hice una canción que grabé con un padre que me ha regalado Puerto Rico Y que me ha regalado la música, Dani Rivera Y aquí, en esta canción yo tenía un sentimiento muy arraigado Y no sabía cómo pensarlo el sentimiento Hasta que fluyó Y es el momento donde el pensamiento y el sentimiento se encuentran Y uno dice Se me perdió tu nombre Y ya no pude mencionarte nunca más Se me atrasó la angustia Y no pude sufrirte Cuando se ameritaba Se me escapó la lluvia Y me dejó encharcado De recuerdos De dolor Y si esa misma lluvia Te mojó Quizás recuerdas O recuerdas Que hubo un loco que de ti se enamoró Que flotando en tu mirada Se perdió Que la costa de tu boca Recorrió a cada minuto Buscando Pescar un beso Que respiraba De tu aliento Que te entregó hasta Su lamento Envuelto en la bondad De un gran amor Entonces son canciones que O tú las escupes Así como yo acabo de hacer ahora De un solo tajo O simplemente no se dan ¿Cómo comparas Si de alguna manera Desligas Tu faceta como cantante Y tu faceta como compositor? Pues mira Sí Sí la desligo Porque El día que no haya voz La pluma sigue Y entonces yo voy poniendo Cada cosa en su lugar La adrenalina del escenario Obviamente es algo incomparable Pero no deja de ser Algo finito ¿Entiendes? O sea Más la canción Va más allá de tu vida Tú mueres Pero tu obra queda Es difícil La carrera del artista Sí Sobre todo Cuando asume el compromiso De hacer canción Sin fecha de expiración O sea Ahí es dura la cosa Porque tú estás nadando Contra corriente Tú no estás luchando Por ser un fenómeno radial Ojo Aunque suenes en la radio Tú no estás luchando por eso Tú estás luchando Por perdurar en la gente Que no es lo mismo Por eso El otro día Un amigo me preguntaba Que que yo entendía Que era estar pegado Y yo decía Pegado es ser preferido Por la gente Hay personas que están sonando 800 veces al día En la radio Y no te venden un boleto Y hay gente que nunca suena en la radio Pero llena los conciertos Entonces yo entiendo Que estar pegado No necesariamente va de la mano Con ser un fenómeno radial Está con la conexión Que tú tienes con la gente ¿Cuáles han sido los mayores retos Que te ha tocado enfrentar? El cambio de la industria Antes El que no El que no vendía discos No tocaba Ahora el que no toca No vende discos Ahora los discos Se venden en los conciertos Entonces yo llegué Justamente cuando La industria empezó a cambiar En el 2000 Saco mi primer disco Y ahí empieza todo Como a moverse Y a convertirse Y ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿El CD sigue? ¿No sigue? ¿Qué va a pasar? Ahora viene lo digital Y como que todo empezó A tener un giro Que hoy empieza a tener respuestas ¿En algún momento pensaste Esto no es lo mío Mejor me quedo en la publicidad? Muchas veces O sea que muchas veces Muchos días de desánimo Hasta que aprendí Que cuando el sol no sale Hay que dibujarlo Entonces Empecé ya Yo andaba con mi crayola amarilla Muy bien Que si el sol no salía Uno le daba para allá Y simplemente Apostaba Y seguía apostando Por eso hay una canción En mi nuevo En mi nuevo disco que dice ¿Quién dijo que iba a ser fácil Nuestro destino? Ligerito de equipaje Se hace más corto el camino Jugando, perdiendo Y queriendo apostar otra vez Jugando, perdiendo Y queriendo apostar otra vez El cadero ya está puesto Las tripas gritan con hambre El asfalto está caliente Me estoy tragando un alambre Jugando, perdiendo Y queriendo apostar otra vez Que yo nací con mi no sé qué Y tengo mi que sello Yo nací con mi no sé Entonces Es eso Es apostar cada día Y andar con tu crayola amarilla Y andar con la crayola amarilla Cúmprese una crayola amarilla Cuéntame cómo te has adoptado Porque sé que te has adoptado bien A los cambios del mundo digital A las redes sociales Cuéntame Oye, te digo la verdad Que yo era El Picapiedras Más cavernícola que había Con la tecnología Hasta que Empecé a asumirlo Como herramienta En ese momento Que ya yo vi Que la interacción Iba Inevitablemente Ineludiblemente Hacia un mundo virtual Pues entonces yo dije Nada Es una herramienta Que hay que saber Cómo usar Hay una responsabilidad Cuando tú tienes Una cantidad De seguidores importantes Tú debes saber Que lo que tú digas Por ahí Va a repercutir En el alma de mucha gente Y tienes que tener Mucho cuidado Tienes que tener Una pinza Para tú saber Qué pones Qué no pones Creo que la gente Y ese es el doble filo De las redes Eso le ha dado Un poder A mucha gente El que da like Obviamente colabora Con que ese ego Siga creciendo Pero el ego está ahí Entonces Es lo mismo que El dicho Que dicen por ahí Ay Se volvió famoso Y se volvió arrogante El arrogante Fue arrogante siempre Lo que pasa es que Como no era famoso Su arrogancia no era popular La esencia no cambia Y las redes sociales No pueden cambiar La esencia Simplemente Las redes sociales Es una radiografía De quién tú eres El que tú ves Acabando con todo el mundo Por las redes sociales Y tirando Y así es Esa alma Ese ruido Que no tiene Por dónde salir Sale por ahí Hay un refrán De la abundancia Del corazón Habla la boca Y entonces ya Como estamos En un mundo virtual Pues habla el Twitter El Instagram Y el Facebook Y por ahí para abajo Cuéntame un poquitito De esta producción Y del encuentro Que vas a tener Este próximo Sábado 25 de junio En Punto Fijo Pues es una versión acústica De un disco Que está muy lejos De ser acústico Aunque tenga acústicas Pero hemos creado Esta versión acústica Para cantar las canciones Como fueron compuestas Porque en este disco De mis insomnios Lo cómodo Es que yo salgo En pijama Pero crearlo No fue cómodo O sea Yo salí De mi zona De confort total Fue un disco Muy de zapateros Sus zapatos Hay guitarristas flamencos Cantadores flamencos El Caribe No queda de lado El pop Es la columna vertebral De todo el disco Entonces yo creo Que fuimos Irvanando Un nuevo diálogo Sin dejar de ser yo Pero fue un nuevo diálogo Entonces por ejemplo Hay canciones como Amor y perdón Es lo único Que se necesita Para no volver A cometer Viejos errores Si tengo tu amor El perdón Vendrá detrás De tus labios Amor y perdón Es lo que guardo Para ti En mi corazón Quebrado Como un cristal Irremediablemente Herido Olvidado Como la gente Que le pide Al otro olvido Tranquilo Que no hay tiempo Pa' desesperanzas Dudando Que para eso La historia Se alcanza Te dije Que te amé Pero no hiciste Caso Dejaste Que se rompieran Un buen día Los lazos Bacaste De ese cielo Que te regalé Dudaste Como yo En el párrafo Anterior También dudé Dime si me quedo Dime si me voy Dime si me llevo Roto el corazón Que mi vida La adoran tus besos Que vivir a tu lado Es mi razón Dime si me quedo Dime si me voy Dime si me llevo Roto el corazón Que si no bailas Conmigo esta noche No hay final Feliz en mi canción Entonces con ese beat Yo empecé A conquistar Yo diría Que el público Que ha asumido Este disco De mis insomnios Como suyo De hecho Me he inventado Un término Insomniano Entonces yo le hablo A toda la gente Que ha seguido Mis redes A partir de esta canción Y le digo Queridos insomnianos Voy a estar en Puerto Rico Entonces a todos Aquellos insomnianos Que están viendo Ahora este programa Los invito A punto fijo Que es este sábado A las ocho y media De la noche Los tickets Como digo yo Por mi salud mental Están a la venta En PR tickets Y ahí va a estar Esta canción Que dice Dime si me quedo Dime si me voy Dime si me llevo Roto el corazón Ay mira como duele Se ha llevado el café Pa' que yo no cuele Dime si me quedo Dime si me voy Dime si me llevo Roto el corazón Dime si me quedo Dime si me voy Dime si me llevo Roto el corazón ¿Y qué pasó contigo amor? Que ves que estoy Sentado aquí Y ni siquiera te volteas Para mirar Pavel Súper agradecida De que hayas aceptado Esta conversación Conmigo Sabrosa Rica Amena Y llena de inspiración Como siempre Pero Antes de irnos Yo tengo que hacerte Una solicitud Claro Como parte de que Yo soy así un poco divertida Tengo una curiosidad Tengo una curiosidad ¿Te sabes alguna canción En reggaetón? ¿En reggaetón? Que me la puedas hacer A guitarra Déjame buscarle Déjame Si te gusta el reggaetón Dale En fin Por ahí no podemos ¿Viste? Que lo puedo hacer también J Balvin Cuídate Sí Porque tú sabes Que no es reggaetón Si tú no amenazas Exactamente Cuídate Un millón de copias Obligado Un millón de copias 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 Gracias.